Hola chicos, Geometría Problemas número 32, que dice, un prado de forma de triángulo rectángulo tiene una hipotenusa de 125 metros y uno de los catetos de 64 metros, ¿cuánto vale a razón de 230 pesos cada área? Bueno, tenemos metros y sin embargo luego nos lo quiere cobrar en función de las áreas, vamos primero a calcular los metros cuadrados Ese triángulo cuadrado que tiene 125, que aproximadamente es el doble de 64, 64 sería 128, o sea, un poquito más Si es el doble, cogemos la mitad y ahora lo llevamos a uno de los extremos, o aquí o aquí porque el triángulo ha dicho que tiene que ser rectángulo O sea, que cojo esto, con la cuerda que no la tengo ahora por aquí A ver si hago dios de compás Vaya compás que estoy hecho Oiga, no tiene la regla por ahí, tienes razón Ay señor Es que como no me dices nada Bueno, ya está 125, 64 Y nos dice Uno de los catetos es 64 Con esto ya podemos saber los metros cuadrados, ¿por qué? Porque este cateto es la altura Míralo, ¿cuál es el punto más alto de todo el triángulo este? Dejas caer la piedra, ¿cómo cae? Por aquí O sea que este cateto al mismo tiempo es la altura Si tú eres cateto y altura, altura cateto O Altura cateta Bueno, sin bromas La superficie por lo tanto será Base por altura Partido por 2 125 por 64 Partido por 2 64 entre 2 son 32 Y ahora tenemos 125 por 32 Esos son los metros cuadrados 125 por 32 Igual a 4.000 ¡Oh, qué número más redondo! 4.000 metros cuadrados Oiga, pero no nos da el precio del metro cuadrado Nos da el precio del área Tiene que usted que pasar esto a áreas Bueno, no pasa nada, mira El metro cuadrado era la unidad de superficie La de los sabios, la de los de París Que tenía a su lado Al decímetro cuadrado Al decámetro cuadrado Y al hectómetro cuadrado Y por ahora creo que ya tenemos bastante Porque a este es al que llamaron Área Este se quedó en centiárea Y este se quedó en hectárea Que son el triplete agrícola Bueno, sabemos que en las superficies cuadradas Siempre hay dos vías Dos vías, dos vías A la hora de colocar los 4.000 metros cuadrados Este número tiene la coma aquí ¿De quién? De los metros cuadrados ¿La coma de los metros cuadrados ¿Dónde está aquí? Aquí Pero esos cuadrados Coma O sea que Coma 0, 0, 0, 4 Pues coma 0, 0, 0, 0, 4 Que lo quieres ahora en áreas Porque es lo que te conviene Pues coges la coma de las áreas La bajas por aquí Va, va, va Va 40 40 áreas O sea que estos son 40 áreas ¿Cuánto vale cada una? 230 pesos Pues multiplicamos 230 por las 40 áreas Y eso será el precio del terreno 230 pesos por los 40 o por las 40 áreas Igual 9.200 Señores 9.200 pesos Vale todo el terreno Ha sido fácil ¿verdad? Venga Hasta luego